¡No! ¡No! ¡Háblame, Capi! ¿Ah? Tú también has estado en el centro. ¡Mío! Oye, ¿y dónde está Roger que tienes? ¿Dónde está? ¡El niño diciendo de quién es el niño! ¡El niño! ¡Aquí está el sobre! Brandon Peniche anuncia que será papá por segunda ocasión. La cuarentena sigue haciendo de las suyas y para muestra de eso es el integrante de Venga la Alegría, quien anunció mediante el matutino de la mañana de este miércoles que se convertiría en papá por segunda ocasión. Una noticia que acaparó algunos titulares, pues fue la tarde de ayer que se dio a conocer que el día de hoy darían la noticia de qué integrante se convertiría en padre o madre. Noticia a la que los seguidores reaccionaron teniendo entre sus apuestas a Cintia Rodríguez, el Capi o Laura G. Siendo Roger el que se encargaría de dar la noticia, agradeciendo antes que nada al auditorio por estar presente en este momento tan especial. Bueno, gracias por estar en la televisión, gracias por compartir este momento en familia con todos nosotros. Acompañando la noticia con tambores y puestos de pie, el ex conductor del recordado programa The Zapping Song abrió el sobre. Siendo ahí cuando se dio a conocer que el primer actor, Arturo Peniche, se convertiría en abuelo. El también actor acentuó que realmente le costó el tener que ocultar que él sería el próximo en convertirse en padre por segunda vez. Sentenció que tanto él como su esposa ya tenían muchas ganas de dar la noticia, pero como lo más prudente es darla a conocer después de los tres meses, mejor esperaron. La verdad es que ya teníamos muchas ganas de decirles, obviamente, este, muchas gracias. Este, obviamente tenemos que esperar este tiempo porque siempre se dice que es bueno. Claro. Crystal Cid, esposa de Brando, por su parte vía telefónica se mostró muy emocionada. Estamos muy, muy emocionados porque creo que nuestra familia llega a complementar este bebé, nuestra familia, nuestra mamá, estamos muy, muy emocionados. En breve relató cómo es que se dio cuenta y cómo es que le dio la noticia al feliz papá. Brando no me creía, pero yo soy bruja. Pero lo sentía, fue como mujer, tiene su cuerpo. Y bueno, pues ni una prueba ahí. Manifestó que al momento de dar la noticia, su hija gritó como si supiera que se convertiría en la hermana mayor. Y me dijo a mi valencia y abramos al mismo tiempo, de que como si entiendas, se reía, lloraba en emoción. Por último, el presentador dedicó unas emotivas palabras a su esposa. Amo cómo eres como mamá con Alesia. Yo estoy seguro que vas a ser la mejor mamá con la nena o nene que venga. Y espero envejecer contigo, te amo. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.